Si tu batería se descarga muy rápido o tienes problemas en las conexiones de internet con datos móviles este es tu vídeo, quédate porque te voy a enseñar una serie de trucos con los que vas a poder arreglar y solucionar todos estos problemas para que tengas un mejor rendimiento en tu teléfono y para que la batería tenga mucha más durabilidad. Si eres nuevo en el canal agradezco un montón que te suscribas porque aquí te estaré trayendo truquitos sobre el teléfono e incluso te traeré alguna review porque tengo algunas cositas que te quiero enseñar. También te recomiendo que hagas todos los ajustes mientras me estás viendo para así no perderte ningún paso. Bien, el primer ajuste te va a funcionar tanto para conseguir un rendimiento mejorado en la batería y también para los datos móviles, simplemente tenemos que ir a ajustes o a configuración según el teléfono que tengas será de una manera o de otra. Cuando estemos dentro de ajustes bajaremos y vemos la opción que pone Google. Cuando estemos dentro de las opciones de Google nos iremos a los tres puntitos y aquí vemos que pone uso y diagnóstico. Tenemos que darle clic y fíjate que aquí tenemos uso y diagnóstico. Esto que tenemos aquí activado significa que el teléfono está todos los días trabajando durante las 24 horas y ¿qué pasa? Que cuando está trabajando todo el día el consumo de la batería y el consumo de datos se estará viendo afectado. Esta opción simplemente sirve para los anuncios. El teléfono está todo el día recopilando información para enviárselo a Google y que Google nos envíe los anuncios que a nosotros más nos interesa. Realmente esto es una práctica que nadie o que casi nadie sabe de que si lo desactivas no hay ningún problema porque igualmente las publicidades te van a salir igual. Entonces lo que vamos a hacer es desactivarla y una vez desactivada ya no estará consumiendo esos datos que nos está consumiendo directamente este uso y diagnóstico por Google para que nos salgan los anuncios predeterminados que a nosotros nos interesan. Bien, una vez desactivado el uso y diagnóstico volveremos hacia atrás. La opción que te voy a enseñar a continuación la tienen todos los teléfonos, lo que pasa es que hay que activarla. Tenemos que clicar la opción que pone sobre el teléfono y fíjate que aquí pone versión de MIUI. En la versión de MIUI tenemos que pulsarlo durante 7 veces. Una vez lo hayamos pulsado durante 7 veces nos aparecerá aquí un cuadrito donde pone que se te han activado las opciones de desarrollador. Esto en todos los teléfonos es muy parecido, ya tengas Samsung, ya tengas Xiaomi, ya tengas LG o cualquier marca. Simplemente tienes que darle a la versión de tu teléfono como en este caso sería versión de MIUI y darle 7 veces. Una vez hayamos hecho esto nos vamos hacia atrás y en el caso de Xiaomi lo tendremos en ajustes adicionales. A ti puede ser que te salga, si tienes otra marca que no sea Xiaomi, puede ser que te salga mucho más abajo esta opción. Nosotros en Xiaomi tenemos que irnos a ajustes adicionales y en ajustes adicionales tendremos una opción diferente que será opciones de desarrollador. Esto se ha activado cuando hemos dado 7 veces en la versión. Le damos clic y fíjate con esta opción que es una maravilla. Tenemos que bajar hasta encontrar el apartado que pone redes. En redes tenemos que tener unas cosas activadas y otras desactivadas. Esto te viene por defecto directamente en las opciones, simplemente tú tienes que entrar aquí y activar esta de aquí que pone limitación para la búsqueda de red. Reduce el uso de la batería y mejora el rendimiento de red. Esto lo tienes que tener activado sí o sí para que te mejore tanto la batería como el rendimiento del internet y de los datos. Y después tenemos esta opción que pone aceleración de hardware. Esta es una aceleración del hardware para compartir internet si está disponible. Si tú nunca o casi nunca utilizas el internet para compartirlo es mejor que lo desactives. ¿Por qué? Porque así el teléfono no te estará absorbiendo el rendimiento que pudiera estar haciendo con otras cosas y que está haciendo exactamente con esta opción activada. Salimos del modo desarrollador y volvemos a los ajustes. En buscar ajustes pondremos aplicaciones, ¿vale? A aplicaciones. Ya lo tenemos aquí y nos saldrán estas opciones. Tenemos que irnos a esta donde pone aplicaciones que no hay tanto texto. Le damos clic y fíjate que aquí abajo donde pone permisos tenemos que darle clic y en permisos tenemos un inicio automático. El inicio automático es muy importante tanto para ahorrar batería como para ahorrar datos en el teléfono móvil. Fíjate que tenemos dos aplicaciones, yo ya las tengo desactivadas prácticamente todas, pero he dejado estas dos para que las veáis vosotros cómo se muestra si está activada. Esta de fotos y esta de Google Wallet no nos interesa de que estén iniciadas simplemente por tener el móvil encendido. Así que las vamos a desactivar tanto uno como la otra. Fijaos que si vamos hacia detrás y volvemos hacia adelante ya no hay ninguna aplicación que esté en automático. Una vez hecho este ajuste nos vamos hacia atrás. Y buscaremos la opción de ubicación que normalmente se encuentra abajo del todo. Le damos a ubicación y fíjate que tenemos varios ajustes. El acceso de ubicación siempre tiene que estar apagado. Vamos a irnos a servicios de ubicación. Esto es una opción muy importante. Fíjate que tenemos búsqueda de red Wi-Fi y fíjate que tenemos búsqueda de dispositivos Bluetooth. Y los tenemos los dos activados. Te explicaré ahora en un momento para qué sirve desactivar cada una de estas funciones. Vamos a desactivar esto. Este ajuste simplemente lo que permite es que las aplicaciones y los servicios estén buscando constantemente redes Wi-Fi. Esto lo que te hace evidentemente es que te genere un gasto de datos y un gasto de batería que no son necesarios. Desactivamos la búsqueda de red Wi-Fi y desactivaremos también la del Bluetooth. Y en estos mismos ajustes tenemos esta que pone alertas de terremoto. Según el país quizá te vaya bien tenerlo activado o según el país no. Por ejemplo en España no es muy habitual que hayan terremotos. Por eso yo mismo la tengo que tener desactivada porque a mí realmente no me es necesaria. Esto lo que te hace es que esté en constante conexión con los datos o con el Wi-Fi en el caso de que estés conectado con el Wi-Fi. Y en todo momento esté consumiendo datos del teléfono e incluso batería. Así que yo la voy a desconectar. Si en tu ciudad, si en tu población tenéis muchos terremotos no te recomiendo que la desactives porque es una ayuda que te puede llegar a salvar la vida. Así que desconectar esta opción dependerá de ti. Y bueno, ya tienes todos los ajustes preparados para poder conseguir una mejora en el rendimiento de la batería y en el rendimiento de los datos móviles para que te consuma un poquito menos. Espero que te haya funcionado. Si tienes alguna duda me lo dices en los comentarios y tan tranquilamente te contestaré si puedo. Muchas gracias por verme y muchas gracias por llegar hasta este punto. Adiós.